Los caleros del Metapan se encuentran en el primer lugar del grupo B con 9 puntos y reciben este sábado al Deportivo Águila, que suma 6 en el quinto lugar. El juego será difícil porque los Naranja y Negro ganando le empatan con 9 al cuadro calero y los metería en la pelea por un boleto a la siguiente ronda. Juan Cortés ha tomado las medidas pertinentes para evitar cualquier sorpresa de los emplumados que ya han ganado en el calero Suárez en el torneo anterior 1 por 0, con gol de Nicolás Muñoz. Me quedan tres semanas, cinco partidos, nos jugamos mucho, más allá de la clasificación, también agarrar un buen puesto, si Dios quiere, para la eliminatoria, así que nos ha venido muy bien esta semana y contentos con la predisposición, con el trabajo y el compromiso de todos, pero te digo, hay que apretarse lo que queda y ir a muerte por cada partido y por cada punto. Nos visita Águila, un rival complicadísimo, uno de los grandes del Salvador, y nada, un partido muy complicado, si es verdad que venimos de victoria en casa y eso nos da un poquito de más confianza porque veníamos de varios partidos de no ganar y nosotros tenemos que estar muy concentrados y hacer el partido que nos interesa, llevar al rival a lo que nosotros más cómodos nos sintamos y sacar los tres puntos en casa, como no puede ser de otra manera, si queremos estar arriba. Pero ya te digo, un rival muy complicado, con jugadores de mucha calidad, Nicolás Muñoz, Gerson Mayen, Jean Maciel, luego la defensa que tiene, una defensa de la más sólida del torneo, con Quejada, Ronald Rodríguez, Kevin Melara, son un rival muy, muy complicado, entonces hay que hacer las cosas muy bien para conseguir sacar los tres puntos. A los jugadores les motiva un juego de este nivel ante los migueleños, le ganaron 2 por 0 en la primera vuelta en San Miguel y buscarán la revancha, se ha trabajado muchos aspectos corrigiendo los errores y se ha fortalecido las virtudes del equipo para ser contundentes este sábado y obtener la victoria. Siempre es importante hacer prevalecer la localía, nosotros veníamos con partidos no tan buenos jugando como local, para bien de nosotros logramos ganar ya en nuestra casa, nos quitamos un poco de presión en ese sentido y pues seguir con esa racha, seguir con ese buen pie, seguir mentalizados en que estos partidos que vienen van a ser mucho más difíciles, todos quieren sumar, todos quieren estar en la siguiente fase, así es que vamos a tratar de poner en práctica lo que se ha corregido esta semana y como lo mencionabas, hacer prevalecer la localía. Viene un partido muy duro contra Águila, que traemos tres equipos atrás de nosotros, que estamos pegados en los puntos y esperamos sacar un buen resultado el sábado en la noche aquí contra Águila. Y creo que Águila viene ahorita de un empate contra Chalat y creo que van a querer venir a ganar y sacarse la espina que nosotros le ganamos en el Barraza la primera fecha, pero va a ser un partido muy lindo creo, y para ver de qué estamos hechos nosotros también y poder seguir en la primera posición. Los metapanecos vienen de perder 2 por 1 en el Ramón Flores Berrillos ante Municipal Imeño, pero en la primera vuelta vencieron en el Barraza de San Miguel al Águila 2 por 0, Juan Barón al minuto 39 por la vía del penal y Walter Chigüila al 56, le dieron el triunfo a los metapanecos para la polémica Tom Coreas. Gracias Tom por ese reportaje, a ver, charlemos un poquito sobre este partido, un choque entre Oriente y Occidente, metapane recibiendo al Águila, sobre la realidad de cuál de estos dos equipos quisieran aprender más en este encuentro. ¿Te puedo responder que de los dos? ¿De qué poder puedes? Ya lo hiciste, ¿quién te va a decir? Ajá, pero es que yo por eso le pregunto si puedo antes de que me diga que no, de otra manera. Es una respuesta barata, pero adelante. A ver, pero te voy a dar mis razones, ok. Pucha, barata. Águila viene de ser subcampeón y no se le ve una cara de subcampeón, porque al menos lo que yo espero de un subcampeón es que quiera revalidar esa llegada a la final y no ser el subcampeón, ser el campeón, y no lo veo. Y metapane, por el otro lado, llevan a Juan Cortés, uno de los técnicos que salió más laboreado el año pasado en cuestión de números, en cuestión de estadísticas. Tienen las armas también en el plantel y tampoco le veo lo que se le está esperando desde hace un torneo atrás. A ver, le voy a cambiar un poco la pregunta para que no me des esa misma respuesta. ¿Quién entra con más interrogantes a este partido? No, el interrogante es Águila, porque Águila está abajo. Quiera si o no, guste o no guste, metapane está arriba, y los resultados se le han dado para estar ahí. Águila es un equipo que ya liga tres partidos sin ganar y tres partidos sin hacer gol. Sin hacer gol. Es decir, es preocupante porque, más allá de que no se te den las victorias, pero por lo menos tener las sensaciones de que estás haciendo las cosas bien, pero Águila creo que está estancado en este momento. Hablando de estancamiento, Pájaro, ¿se le olvidó a ganar a este Águila? Sí. ¿Te acuerdas cómo comentábamos que la vara era bien alta, la que iba a dejar Corti? Muy alta. Muy alta. Y se está viendo el Águila después de estar en la final, se viene abajo. Y algo que hay que decirlo es que ha mantenido en sí la base que llegó a la final y se ha caído. Entonces, esa es la exigencia que tiene Águila, ¿no? Tiene que levantar ya en este... Tiene que levantar vuelo, sin duda, y dejar de poner tanto huevo, ¿no? Así es. Hay que preparar el nido ya y que... La mala noticia para el Águila es que lleva ya tres partidos consecutivos sin meter ni un tan solo gol. La buena noticia es que recupera a Nico Muñoz. ¿Qué tanta diferencia marcará Nico saliendo apenas de una lesión que es muy complicada? A ver, independientemente Nico esté al 100 o no esté al 100, en caso jugara, te marca una diferencia y muy grande. A ver, tener a Nico en cancha, viéndolo desde el punto del rival, lo tenés que marcar sí o sí. No importa si el hombre está tomando agua, lo marcas. No lo dejas solo. No importa si estás saludando a la gran... Si va al baño, hay que seguirlo. No importa lo marcas. Con doble marca, papá. Hay que ir al baño. Con doble marca. No importa. No soltarlo. Y eso te genera presión también a vos como rival, porque tenés que estar pendiente de dónde está Nicolás, para que no se te escape, y permitís que se te escape otro. Que se te escape un Jan Maciel, que se te escape alguno de los otros brasileños, y que se te escape quien sea, porque tenés la obligación de detener a Nico, porque si se te va Nico, el jalón de orejas es para vos en el camarero. Ok, otra buena noticia. La defensa de este águila. Es el equipo menos goleado con apenas dos en contra en lo que va a esta fase dos. ¿Qué o quién hace de esta defensa una defensa tan impenetrable? No, todos. Es toda la defensa en sí. Es su portero. Es uno de los mejores porteros que hay en el fútbol nacional. Y ese es trabajo, ¿no? El encontrar tu solidez defensiva para luego comenzar a construir hacia el frente. Hay muchos técnicos, como ya lo ha dicho el pájaro varias veces, que prefieren ir de atrás y hacia adelante. Y hay técnicos que van de adelante y lo de atrás, pues no hay problema, porque vamos hacia el frente. Entonces, es un todo. Y el problema ahora de Águila es hacia adelante. Hacia adelante. No tienen con qué, ¿no? Claro. O no han tenido con qué. Ok. A ver, un equipo que ha sumado tres partidos consecutivos sin anotar ni un tan solo gol. Y otro equipo que no encuentra la irregularidad. ¿Quién entra en mejor forma este partido? Mira, yo creo que entra en mejor forma Metapan, porque ha conseguido los resultados. Está arriba, ¿no? Bien o mal está arriba. Viene de perder en una cancha difícil, pero viene de ser uno de los mejores visitantes también. ¿También? Le cuesta en casa. Ajá. Hay que decirlo. Le cuesta en casa. Pero yo sí le he visto, en cuanto a su idea, en cuanto a su plan de juego, sí le he visto cierta regularidad a Metapan. Sí. Y yo creería que entra mejor Metapan que Águila. ¿Hay un obligado en este partido? Sí, el Águilita. ¿Águila es un obligado? No, para mí los dos están obligados. Para mí el Águila, por lo que hablábamos, que por lo menos lo que dices tú, Metapan está arriba. Es que también eso... Pero yo creo que más exigencia para Águila. Ahí viene la parte de diferencia. Obligados los dos, urgente Águila. Sin duda. Ahí está. Pero si el torneo termina hoy, no hay Ligía. Sí, fuera. El campeón se queda fuera de Ligía. ¿Con cuánta cautela se va a jugar este partido, Camila? Sí le pongo un buen nivel de cautela, fíjate. No creo que vaya a ser un partido desmedido en el sentido de que se van a ir hacia el frente. Yo me espero un partido chato. Ajá. Chato, ¿no? O sea, no van a querer arriesgar porque van a salir a... Hay que ganar, pero no nos expongamos porque no podemos perder y no nos podemos perder. Y sobre todo porque ninguno de los dos equipos son goleadores. Y no son tan fructales. Uno, uno y se acabó. ¿Puede terminar con un 0-0, un 1-1? No, no, no. Un guapachoso, 0-0. Un guapacho. ¿Te gusta la palabra, no? Por eso es que la guapachosa, por eso es que le digo. ¿En qué parte de la cancha terminará definiendo el partido? No, se va a trabar en medio. Se va a trabar en medio. Y se va a definir arriba. Y es un campo también que es pequeño. Se va a trabar en medio, pero se va a definir arriba porque pocas van a tener. Y el que esté más lúcido lo gana el partido. Ojo a la pelota parada, ojo a Metapan a la pelota parada. Ya lo ha demostrado, ¿no? Correcto. Ya van varios partiditos consecutivos que una jugada en bola parada termina en gol. Y se acabó. ¿Qué condición el partido para ti, Camila? Si juega Nico. Si juega Nico, no. ¿Está listo? Está listo, pero claro, puede estar listo, pero si él dice que no se quiere arriesgar, pues no se juega. Pájaro. Para mí, la delantera de Metapan. ¿Ellos terminan condicionando el partido? Sí. ¿En qué sentido? Si les dan espacio, pueden complicarlos. En una cancha donde no hay mucho espacio, curiosamente. Pero el jugador, ¿qué dices tú, Michael? Puede ser desequilibrante. Te encara uno contra uno. Son gestos de técnicos, fíjate. Te crea problemas. Y en los partidos cerrados, como mencionas, ahí es donde tiene que salir. Son gestos de técnicos. Son gestos técnicos, ¿verdad? No hace falta hablar, sino que, ya saben, le va a dar un calambre. Sí, técnico, el pájaro, yo lo veo hacia afuera, en el área de técnico, haciéndole así como... No, yo dirigiendo no puedo estar... Ni tampoco sentado, curioso. Sí, tengo que estar gritando. Porque hay técnicos que son tranquilos, ¿no? Pero tengo que estar gritando. No es tranquilo, pájaro. Divice el fútbol. ¿No te gusta, ya? Me encanta, me fascina. Nelson, vamos contigo. ¿Qué condiciona el partido para ti? Pelota parada. Pelota parada. En un partido tan apretado. ¿Qué crees que lo puede ganar ahí el... Ya ha volado, muy bien. Tres partidos consecutivos ganando por pelota parada. Puede ser, puede ser. Marcando, marcando por pelota parada. Marcando nombre, Camila. ¡Uy! De lo estoy pensando demasiado. Ay, no, por Dios. ¿Sabes qué hace una semana larga, Camila Perú? Es que... Un nombre, dame, un nombre. Es que no se ven nombres. ¡Guau! Es que... ¿Te voy a decir lo mismo? ¿Qué? Que si juega Nico es Nico. ¿Puedo decirlo? Ahora, si no juega Nico, te pongo a Juan Cortés. Perfecto, hay un nombre. Bueno, yo creo que en Águila, ojalá que Mayen. Mayen puede ser. Mayen puede ser. Si llega Lúcido... Lúcido. Puede ser... ¡Es de nuevo! Que se destape. Tener frío, ¿no, Pablo? Lo que siempre le pido, ¿no? Que sean constantes y que en estos partidos donde tiene que decir aquí estoy presente. Este partido, Nelson, tiene toda la talla para marcar un antes y un después para ambos equipos, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Están cansados? Es que es un partido tan parejo. Es que yo no veo diferencia mayor entre los dos. Y yo, si tengo que elegir a alguien, los técnicos, no hay otra. Te voy a hablar y voy a... Te voy a hablar así porque me... Quieto. Para ya no hacer gestos. Vamos a marcar a la paja. Me encanta. Solo que no te me vas a sacar de la silla. Me voy a recordar a aquellos porteros que se tiraban así. Te imaginás. Los defensas deberían de tirarse así. O los defensas. Muy bien, pasemos al último partido dentro de este grupo, Belimeño-Tecla. Partido de domingo en...